Tu mañana, by Cachicha. Jóvenes, felicitar al gobierno dominicano por esta transacción que según las informaciones pues ha sido una buena adquisición el tema de comprar las acciones de repidosa y nosotros tener prácticamente el total de los beneficios que genere esto y según informaciones por el precio en el que se adquirió unos 49.000.000 dólares por debajo del precio original por el que se adquirió la primera vez por la que Venezuela había adquirido estas acciones. De hecho, esta transacción ha generado incluso cierta incomodidad con la oposición venezolana a la gestión de Maduro donde ellos planteaban que la mala administración del gobierno de Maduro pues precisamente como consecuencia está trayendo lo que son las ventas de los activos y de lo que genera ingresos a este país y bueno, criticaban el hecho de que esta venta se hace y que con el dinero que recibiría Venezuela no sería para comprar alimentos. Según el exdiputado opositor, ¿verdad? que es de la facción de Juan Gaidoa, Carlos Valero dice que esa venta es consecuencia de la corrupción del régimen del presidente Nicolás Maduro que se ha visto obligado a hacer un canje por sus bonos impagos a causa, en su opinión, de una mala gestión. Decían, no la vendieron para comprar alimentos ni medicinas, sino para pagar a bonistas. Quienes acusan a otros de traición a la patria son los mismos que entregan los bienes de la nación. Sin embargo, independientemente de esta posición que tenga la parte opositora en cuanto a los beneficios o no que reciba el gobierno de Venezuela desde el punto de vista de la transacción como tal para la República Dominicana pues podría decirse que es un logro según el ministro Jochi Vicente también pues habló de que antes de proceder a esta transacción, a la compra de estas acciones se consultó a los Estados Unidos para evitar que cualquier movimiento pudiese perjudicar a la República Dominicana en este proceso de transacción por las sanciones impuestas, ¿verdad? al gobierno de Venezuela. La adquisición de las acciones de refidonza por parte de República Dominicana fue por 42.9 millones de dólares menos de lo que se pagó cuando se adquirió para poder cancelar su deba. Así que desde este punto de vista hasta ahora, ¿verdad? Y conforme a la información que se tiene podríamos decir que ha sido una buena adquisición una buena negociación para el gobierno y entonces vamos a ver lo que esto en el corto y mediano plazo representa en términos de beneficio, sobre todo con el tema de los precios e hidrocarburos, el mercado internacional y todo lo demás cómo se reflejarán estos beneficios para nosotros los consumidores. Fíjense, por otro lado, y lamento ser tal vez reiterativa y parecer incluso monotemática con lo que voy a decir, pero me sigue preocupando la situación de los feminicidios en nuestro país y la forma cada vez más atroz de cómo se van llevando a cabo estos feminicidios por causa de los agresores. Un cadáver de una joven de apenas 20 años que apareció con unas 37, 38 puñaladas en su apartamento en Bávaro, en un complejo de Guayzán. Ya las autoridades pues tienen bajo arresto al encargado de seguridad y también al esposo de esta joven, ¿verdad? Porque sospecha el Ministerio Público o dice tener suficientes pruebas para determinar que el esposo podría haber sido el autor intelectual de este crimen. Pero usted propiciar 38 puñaladas, había una criatura que estaba durmiendo en el corral en el momento que se produjo esto. Aparentemente la víctima luchó con su agresor. Las versiones, según informa el Ministerio Público, pues del esposo de la víctima no coinciden, ha variado un poco y por eso pues está detenido. Desde el primer día que fue capturado, luego de que se conociera este lamentable hecho, la familia de la víctima igual acusa o sospecha de que tal vez el esposo pudo haber estado involucrado en este hecho por las constantes amenazas que le hacía a esta joven. Y uno tiene que volver a lo mismo hasta cuando vamos a estar viendo este tipo de noticias, cada vez con escenarios atroces, peores, de mayor magnitud, con mayor saña. Y nosotros hemos visto como producto incluso de la pandemia se ha puesto en el tapete el hecho de que la sociedad necesita el tema de la salud mental, un seguimiento, porque la misma pandemia ha puesto en un estado de estrés a todo el mundo de manera general. Pero a esto usted le suma estos casos que cada día pues la vemos en la noticia y hay una cierta frialdad incluso ya como que nada nos afecta, nada nos sorprende, ya el tema feminicidios pues se ha dejado de lado a pesar de que somos uno de los países que estamos en los primeros lugares de la región en cuanto a feminicidio y violencia de género y eso no ha bajado. O sea, las estadísticas no han cambiado para mejor en términos de la región. No vemos organismos o por lo menos que den a conocer a la sociedad cuáles planes se están llevando a cabo para tratar de frenar esta situación. No vemos cuál es el seguimiento que se le da a las víctimas sobrevivientes de este tema de violencia de género, pero tampoco vemos un programa ambicioso de campaña donde se haga un llamado a todos los sectores, las iglesias, organizaciones que tienen que ver con beneficencia, que tienen que trabajar directamente con la sociedad, con grupos vulnerables para de alguna manera empezar a crear una campaña de concienciación, de cambiar y fomentar buenos pensamientos y buenos hábitos a los ciudadanos y a las personas que componen las familias. Empezar a estudiar de fondo qué es lo que está pasando en nuestro país. Y tenemos entonces instituciones que están llamadas a velar por la familia, por la niñez, por la mujer, pero ¿qué están haciendo? Por lo menos de frente a la sociedad no sabemos a cuáles instituciones recurrir. Ah, casas de acogida, pero esas casas de acogida ni siquiera son suficientes y deberían ser la etapa final, siempre lo he dicho, con el tema de la violencia de género. Así es que ojalá y de verdad que en algún momento pues este tema tome importancia dentro de la agenda pública para que nosotros como sociedad podamos encaminarnos a que en algún momento nuestros números en este tipo de situaciones pues sean los mínimos, porque al final quedan unas víctimas que pues van creciendo, no son tratadas, no se le da seguimiento y pueden incluso replicar en futuro y seguir y continuar con este círculo de violencia que afecta a la República Dominicana. Bueno, gracias, gracias a doña Nadia por su comentario desde Ecuador. ¿Y cuándo es que usted viene? Septiembre está ahí, septiembre está ahí, a la vuelta de la esquina. Yo le dije a usted, cuando usted me vea que yo entré por esa puerta allá en vivo, ya usted sabe. No, es que tenemos un viaje, entonces usted tiene que colinar eso. Yo lo sé, yo llego el lunes, viaje el viernes. Oh, pues ya está cuadrada ya. ¿Y usted sabe la fecha acaso? ¿Cuándo es la fecha del viaje? Oh, veinte y pico, veinte y pico. Veinte y pico, mire, aclárele eso a esa mujer para que no se quede. Bueno. ¿Cómo que no? ¿Él no es loco? ¿Él no es loco de irse y dejarme? ¿Qué es loco? Cuídese, cuídese por ahí, doña Nadia. Tu mañana. Bye, cachicha.